Amigos de emprendedorescv.pe, tu canal por internet. Karen Weinberg, quien es directora de Emprende UP, esta incubadora de la Universidad del Pacífico, hoy nos acompaña justamente para hablar del ABC de la incubación. Seguramente ustedes han escuchado esto, pero ella nos va a aclarar el concepto. ¿Qué tal Karen? Bienvenida. Gracias, muchas gracias, Florinda. Un gusto estar acá. Cuéntame, ¿qué es la incubación? ¿Cuáles son los requisitos y cómo nos ayuda a los emprendedores? El proceso de incubación tiene fundamentalmente tres etapas y las incubadoras normalmente desarrollan sus procesos en tres etapas. Una primera etapa es el proceso de pre-incubación. Es la etapa en la que la incubadora busca un equipo de emprendedores que tengan una buena idea y que no necesariamente la han puesto en papel. Tienen una buena idea, tienen oportunidades, han hecho un análisis del mercado, pero todavía no han hecho un plan de negocios que puedan presentarlo a un inversionista. Esa es la etapa de pre-incubación. Esa etapa de pre-incubación generalmente se hace en las universidades o institutos de educación, porque es donde están los profesores y docentes que los van a ayudar a los alumnos a desarrollar este proyecto. Todo proyecto no es bueno. Entonces, algunos proyectos, los mejores proyectos, pasan a un proceso de incubación. Significa que ya han sido seleccionados, no todos han quedado. ¿Cuáles son los mejores proyectos para ayudarlos a poner en marcha la empresa y que esta empresa en un proceso pueda ir creciendo y desarrollándose? En esta etapa de incubación, la incubadora va a dar apoyo, por ejemplo, en temas de ayudarte a hacer el prototipo. Una vez que tienes el prototipo, ¿cómo lo produces de manera industrial? ¿Quiénes van a ser tus proveedores? Ayudarte a buscar financiamiento. ¿Quién te va a asesorar en temas de comunicación, de marketing? Porque yo puedo ser un ingeniero y no tener idea de qué es marketing. O al revés, ser un marquetero y quiero lanzar un pisco, no sé, con lúcuma y no tengo idea de cómo es el proceso productivo. Todo eso se hace en el proceso de incubación. Y en ese proceso de incubación, además, hay una etapa en la que cuando tú ya estás en marcha, lo que quieres es crecer rápido como emprendedor. Y eso se llama la etapa de aceleración o post-incubación. Es decir, cuando tú ya estás establecido, ¿qué otras personas te pueden ayudar a que tu proyecto crezca rápidamente? ¿Y por qué tienes que crecer rápido? Porque en un mercado tan competitivo y tan globalizado, tienes que crecer rápido para poder ocupar un buen sitio en el mercado. Entonces, la etapa de la incubación tiene tres etapas bien claras y bien diferenciadas. Hay incubadoras de empresas que se dedican solo a una etapa. Hay otras incubadoras que se dedican a las tres etapas. Y hay algunas que la etapa de post-incubación o si la llaman etapa de aceleración y se llaman aceleradoras. En el Perú tienes empresas, tienes incubadoras, organizaciones que se dedican a distintas etapas. Las universidades generalmente somos las que estamos en la etapa de pre-incubación e incubación. Y aquí tenemos en nuestro medio incubadoras, por ejemplo, especializadas en textiles, en internos rubros. Sí, porque las universidades de alguna manera también tienen especializaciones. Por ejemplo, nosotros, la Universidad Agraria, el INICTEL, tienen sus centros de incubación, tienen áreas de incubación, que en realidad lo que hacen es promover sus proyectos. Los proyectos de ellos son típicamente orientados a sus carreras. Porque es natural, los proyectos que salen de los chicos de forestales están orientados a temas de forestales. Por ejemplo, la Cayetana Heredia, que también es muy buena en temas de investigación, la Cayetana Heredia tiene ya productos y tiene, digamos, productos y remedios que podría comercializar. Entonces, ellos ya tienen el producto, pero todavía no tienen el estudio de mercado o todavía no saben cómo salir al mercado. Entonces, lo bueno de las incubadoras y lo que deberíamos lograr en el país es que las incubadoras nos comuniquemos entre nosotros a través de Perú Incuba o cualquier otro gremio de incubadoras que permita hacer estos links, estas relaciones en las distintas etapas. Nosotros, por ejemplo, en Emprende UP, una vez que la empresa, el proyecto está aprobado, los alumnos están entrenados y ya tienen algo de financiamiento, ayudamos a presentarlos a, por ejemplo, Guaira, que los va a ayudar en una etapa de aceleración. Claro. ¿No? Guaira no tiene el tiempo, ni los recursos, ni es su fin identificar al emprendedor y ayudarlo a hacer el proyecto. Guaira recibe al que ya tiene el proyecto hecho. ¿No? Entonces, cada uno tiene un rol distinto y eso es muy importante que el emprendedor lo tenga claro, porque tiene que saber a quién le toca la puerta. Así es. Y el emprendedor tiene que también ser consciente que tiene que ir con una buena idea y no simplemente porque a veces nos llegan emprendedores que me dicen, yo sé que tú eres un incubador, quiero hacer una empresa, ¿qué hago? Bueno, así no funciona el proceso. En realidad tú tienes que llegar con tu teoria ya hecha, haber buscado, identificado una oportunidad. Claro. Y llevar lo formulado, ¿no es cierto? Sí, porque de hecho las incubadoras también capacitan, ¿no? Hay incubadoras que se dedican a capacitar y dar cursos, tienen distintos servicios, ¿no? Entonces no todas las incubadoras son iguales. Yo ahí los invito a que investiguen en función a su tema qué es lo que más les serviría y qué tipo de organización podría ayudarlos mejor. Y para eso Perú Incube es una oportunidad porque tú podrías escribirle a peruincuba, arroba, peruincuba.net y decir, yo en función a mi tema y en este lugar del Perú en el que estoy, porque yo sé que tu programa se ve a nivel nacional en todas partes del Perú, yo sé en este lugar del Perú, ¿qué incubadora tengo cerca? Claro, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar y que esté en mi zona? Así es, porque además es muy caro venir a Lima y para nosotros en Lima es muy caro ir a ayudarte allá. Entonces esta red lo que permite es que nos ayudemos entre todos. Y seguramente también harán más adelante desarrollo de temas virtuales, ¿no? Por supuesto, estamos también trabajando el tema de capacitación online que hay, pero ahí sí, yo lo que los invito a los buenos emprendedores, si tú lo sabes, es el que se las consigue. Así es. El que va y busca y el que sigue, persigue y lo consigue. Así es. Si no hay perseverancia, no hay. Entonces el emprendedor que te escribe una vez y después de seis meses se cruza contigo en la calle y te dice, ah, yo te escribí, pero tú nunca me contestaste y yo sigo esperando, ese no va a pasar por un proceso de incubación probablemente. No, ese no va a generar su negocio. Así es. Muy bien. Muy bien, por favor, quisiera que nos des el fanpage y las formas de contacto con ustedes. Con nosotros en Emprende UP es emprendep.edu.pe y también si quieren que los contactemos con algunas otras incubadoras en el Perú son peruincuba.net. Estas son las dos páginas a través de las cuales podemos ayudarlos a identificar incubadoras de empresas y que tengan bien claro que no es lo mismo entrar a un proceso de incubación que contratar servicios de consultoría y asesoría. El proceso de incubación es un proceso largo, suele durar entre un año y medio, dos, tres años y eso implica apoyar a la organización en todo este proceso. Perfecto. Muy bien, Karen. Muchísimas gracias. De nada. Gracias a ti. Vamos a una pausa. Vamos con más.